Hola, buenas a todos. Hoy vamos a... Bueno, yo estoy con Tini. Tini. Buenas a todos. Y como habéis pedido más jugar de Sorochi, dije que iba a hacer una partida con Tini. Solo voy a seguir. Con Tini jugaré alguna partida. Hoy jugaré una, si es algún otro día juego otra. Y estamos haciendo una partida de la historia... Mierda, empezamos ya directamente. No me dejan ni cambiar la equipación ni polla, ¿sabes? Bueno. Aquí está, Tini. ¿A quién te has cogido de equipo? Tengo a Kai. Sin Kai. Sí, sí. Sin Kai. Y yo más a Kato. Ah, y a Kato. Vale, yo llevo a... Joder, Wei Yan. ¿Era este? No me acuerdo. Siempre digo mal el nombre. Oh, mira. Puedo poner pausa sin que se pare el tiempo. No lo comprendo. Vale, yo soy Wei Yan, sí. Eh... Dios, no me acuerdo ninguno de los nombres que he cogido estos. Juan Gai ese. Sí, Juan Gai. Este es Ding Feng. Ding Feng, sí. Sí, Ding Feng. Estos, la verdad, es que no los uso mucho, así que no me sé los nombres. Pero básicamente es el equipo cogidas. Sí. Bueno, básicamente y descaladamente también. Es el equipo WITAL PLAN, PLAN, WITAL PLAN. Eh, Tini, ¿tienes miedo? ¿Tienes miedo? Tienes miedo. Bueno, vamos a hacer... Eh, tenemos que defender... Esta es una partida. Yo ya la he completado. Bueno, Tini también. En modo multijugador solo te deja hacer partidas que ya hayas completado tú solo. Y esta es de... Hay que... Hmm, creo que no lo he llegado a mostrar en ninguna partida que he hecho yo. Hemos desarrollado un arma para derrotar a la Hydra. Y hay que defenderla porque quiere encargársela, evidentemente. Eh, pero mira esto, mira esto. Esta mujer es un malo juego. Mira cómo surge el escudo... Ah, sí, sí, ya lo sé. La he manejado yo mucho con el ataque del R1. ¿Te crees que tu ataque...? Ah, no, Tini, qué cabrón. Es que quita mucho esta mujer, madre. ¿Quieres ver un R1 potente? Mira a Gouki. Gouki, aaaaaa, muerto. Sí, cabrón. Hostia, en online play los tiempo bala cuando matas a alguien salen. Sí, sí, a mí también me salen. En cooperativo pantalla partida no salen. Es que la primera vez que jugamos a alguien es la mierda. Mira, mira, eh, aquí tiene al tío. No, déjamelo, déjamelo, Tini, déjamelo. Ah, bueno, eh. Me lo pido. Ven, el mejor muso de la historia, macho. ¡Dios, no se ha muerto! Vale, yo lo remato. Vale. Joder, putas explosiones. Es que el de R1 del tío es el Kat del Kato, pica muchísima vida. Es que no sé, el Kiyomasa Kato casi no lo usé en el Samurai 3 y en el R2 no me lo cogió nunca. Luego lo probaré. Es que hay tanta gente que hay mucha que no he probado nunca, tío. A veces. Claro, a mí me pasa lo mismo. La Shankai es la primera vez que la cogí. Sin Kai y Molongo, pero Sin Kai me me gustaba más en el otro, en el Samurai 5, la primera vez que salió. Sí. ¿Era tu muso? Sí, era el muso de este. Hace cosas con fuego. Es parecido al de Wanyu. Está bastante cheto, la verdad. Pero no es nada como... Como Wei Yang con el Vital Plan. Lo de Vital Plan deberíamos explicarlo alguna vez. Si, sigo teniendo el 6 Empires. Podríamos hacer un vídeo el Vital Plan, macho. Es que era en el Samurai Warrior 6 Empires, este tío, que pues no se ha ido a cuenta luego si sale alguna... Ah, madre mía. Mira como me los cargo yo. No, he fallado. He cogido el paquete. Me los cargo de un R1 más. Es quizá una exageración de uno. Sí. No me lo digas a mí, que el R1 de este tío es lo más exagerado del mundo. Me cargueas un cuan de una cogida de estas, macho. Y el de este tío que llevo también está bastante guay, mira. Así, para un grupo, así de otro, para una hora, así para adelante. Lo bueno es que no gastan eso, puede spamear un montón. Eh, ¿cómo era el ataque de este tío, Tini? El... el que agarraba a este para ser tifo con florecillas. No tenías que bloquear, era el cuadrado y todo triángulo. Sí, dos cuadrados y triángulo. Vale, eh, lo del WITAL PLAN, es que, eh, William en el... Samori, o sea, en el Dienste War 6 Empire, pues había como unas reuniones entre los generales, y si tenías a este tío en tu ejército, vamos a ver la mierda esta, disparar. Si tenías al tío este en tu ejército, directamente cuando estaban todos los generales hablando de, pues, tendríamos que hacer no sé qué, o tú, logros en batalla son muy buenos, no sé qué, el tío hacía plan, WITAL PLAN. Sí. Era tu general y te daba... Era genial. Así vas así, al mes, cada vez, cada vez que pasaba un mes, había que hacer como una estrategia. Y cuando era el tu líder, empezaba así, en tal, WITAL PLAN, pero con voz berraga ahí que no era. Pues se venía así, plan, WITAL PLAN, así, me daba concilio de mierda, cabrón. Era el mejor líder de la historia. Era el mejor líder, por eso lo tuvimos que traicionar. Sí. En la última pantalla, la verdad, estaba todo con cinta. ¿Qué maneja el camión tuvo yo? Uso yo el Yasori para que se vea. Bueno, es lo mismo que la ballesta, de todas formas, cuadra para disparar, solo que con círculo haces lazor. Sí. Sí. Lo voy a llamar así. Lo más importante es romperle las bolas de fuego cuando te las tire y ya está, para que no te hagan daño. Y además se queda vendío. Sí. Disparale a la boca, vamos. Es fácil y se imagina rápido. Eh, bueno, eso, que no puedes abusar porque se sobrecalienta, vamos. Sí, que vamos, que he aguantado bastante. ¿Sabes lo bueno de la Shankai esta? ¿Shankai, qué pasa? O sea, me estás pegando normal, como llevas un escudo, al pegar, parás una boda con el escudo, te estunean todos, aunque estés pegando, no te estés defendiendo. No jodas. Sí. Pues no, no la he llegado a usar tanto, pero bueno, la tengo que usar. Nada más de pa... Tiene dos Gaiden, ¿qué tengo que hacer? ¿Dos? Sí, Shinkai salen dos Gaiden. El de Keiji y Katsuiye, y en otro más, no recuerdo con quién. Es que tengo que bloquearlo todavía, pero como necesito lealtad entre la gente, no puedo. O sea, solamente he hecho uno de lealtad, y bueno, me ha sido muy reconfortante. Es mierda. Es que está Kikai, que hago lo malo. Pues pégale, joder, venga ya, estaba invencible la puta Hidra. Me ha quedado un toque, se va a salir el vídeo ya y te va a cortar el rollo. Me voy bajando. Es imposible. Es como que ella muere. Ah, lo ha matado ya. Qué lastimo. Es que de dos golpes he quitado media guía, pero es que he quitado un huevo de guía hasta un poco. Una buena hora dispara esto, ya me ve ahí. Es que la tienda esta tiene, con tus dos cuadras triángulos, tiene el ataque especial. Ajá. Lo que hace es que le aumenta la fuerza. Lo he dicho, yo no sé cuánto le aumenta. Ah, eso le aumenta la fuerza. Sí, sí. Además que la atacan a nadie, mientras que aumenta. Igual te estás liado, pero a base de aumentar el ataque. Pero, ¿qué nivel la tienes, tío? Pues estás un poco leveleado para esta partida. ¿Qué quieres que te diga? Está al 20 y pico. Está al 20 y pico, yo que estoy jugando con la gente al nivel 15 y 17. O sea, son pasajes que no me cojo casi nunca. Es más que no le tengo puesto. O sea, si me cojo a la gente cheta, se caga de aquí la perra. Pero bueno, no pasa nada. Tini, ¿defiendes tú arriba y yo voy para abajo? Bueno. Claro, bueno, aquí arriba está Orochi. Si me lo cargo acaba... Ah, es verdad. Es Orochi, ya. Bueno, espérate. Si me cargo a esta gente en un momento. ¡Ah! Déjame hacer los honores de matar a Orochi. Venga, vale. Mientras tanto va a estar en el... Mientras, vamos a limpiar todo. Vamos a limpiar todo. O sea, vamos a hacer el verdadero de esta tía, ¿no? ¿El doble? No, el musu verdadero de esta tía. Pues... Lo que pasa es que no tengo a ninguno del Samurai. Tío, eres un embalado. Que estaba con el rayo y de repente se ve. Estaba con el rayo, pero tienes que esperarte a que esté yo atento. Que has pasado por mi puta espalda y no te he visto. Esto es cuando haces el musu dos personajes a la vez. Ah, aquel musu full me cogió sin querer, tío. Perdón. Da igual, me pondré a hacer... Era un musu infinito, de hecho. Me puedo poner a hacer el musu de este tío que está cheto. Se pone a hacer Cobabunga. Vale, digo ya. Es que digo, Tini. Creo que lo del musu auténtico solo es con personajes del Samurai. Yo tengo los tres del Dynasty. No va a funcionar. Me parece que no vamos a hacer el doble. Vamos a intentarlo. Aunque sea con estos dos. Para. Para. Dilo tú. Vale. ¿Lo hemos hecho? Lo hemos hecho. Vale. Sí que va a funcionar entonces. Cobabunga. A ver. Sí. Mira, mira. Los que en este que hacen los del Samurai a loco, yo lo he hecho. Tú no te sabes. Ya, ya. Pensaba que solo funcionaba entre personajes del Samurai, pero no. Se ve que el otro día cuando estábamos jugando con el Friki como es un diléxico, cabrón. Bueno, pues ya. Espero ya. Quiero ver su verdadero. Oh, bueno, ya. Oh, no. Me he llevado un paquete, no... Yo no he visto agarrar a nadie. No? Pues he agarrado un paquete de mierda. Bueno. A ver. Le doy. Leváate. ¿Ya has dado? Sí, pero esa es del Dynasty. Ese no va a tener de especial. No, pero... ¿Le ha cambiado algún ataque o no? No hacía nada. No, 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 no. Los del Dynasty seguro. Eso sí que seguro. Los del Dynasty no tienen muso auténtico. Pues vale, sí. Creo que quitará más o algo así, pero ya está. Bueno. Algo es algo. Por lo menos no va tanto a la barra de él. Esa era que querías ver la de Kaijime o algo así. Bueno. No, la de Kaijime es lo que hace. Queda la ola de agua. No le pegues, no pegues a Orochi. Quiero... Quiero... Quiero probar una cosa. Ah, mierda. Ya tiene menos de toda la vida. Sí, está a mi lado. Distráele. Si le matabas de una. Sí. Quiero ver si Wiyan... ¡Ah! Estás vendido. Jódete. No, le ha quedado un pizcajo. Joder, yo tampoco. No. Tini, ¿tienes ataque triple? Ah, mierda, lo has matado. Sí. Ya, vale. Lo es increíble. Me lo he cargado. ¿Qué? Hacemos el ataque sextuple así. Entre los dos hacer triple. Bueno, da igual. Pues eso. Que se muere la gente y cosas. Sí. Es bastante rápido, la verdad. A veces le hemos puesto más dificultad. Puede ser. Pero baila. 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 Es que no puedo. Estoy ya en conversación. Están contando la historia de los que eres. Pues... Date y Keiji. Bueno, sí. Esto. La verdad es que me da un poco lo mismo. Además que yo ya me lo he pasado. Sí, yo también. Esto... Me jode un poco la excusa que ponen que Keiji y Masamune se unen a Orochi. ¿Por qué? Porque es muy poderoso. Es muy guay, tío. Pero vamos a ver. Masamune es un egoísta de mierda que quiere todo top a él. Y Keiji va a su rollo. No me pega ninguno de los dos como aliados de Orochi por propia voluntad. ¿Sabes lo que te digo? Sí, queda muy mal, la verdad. Queda un poco forzado. El piquillo da igual, tío. Es que mira. Parece que la Orochi a la que... Bueno, el Orochi al que servíamos entre tareas ha ido. Este es falso y nos han engañado, no sé qué yo. Es una excusa muy fea. O sea... Keiji nunca... Por lo menos en el 1, tío. De hecho es que ningún samurai, de hecho, le han puesto a Keiji como... Como que es que sea malo y le gusta servir al poder. Bueno, en el 1, vale. En el 1 era un poco a Lolubu y lo pusieron ahí como que... Que le chupaba las bolas un poco a Nogunaga, pero... Pero luego no, porque en realidad en su historia iba por su cuenta todo el rato. Bueno. Bueno. Ah, mira. Esto es cuando lo de... Capturamos a... A Daji, entonces. Sí, es cuando capturamos a Daji. Ah, vale. Entiendo. Ya es cuando se iba al pasado. Sí, esto es lo que expliqué en el vídeo anterior que... Eh, pues eso. Que... Utilizan la fuerza de Daji para poder viajar más atrás en el tiempo de que aparezca la Hidra. Lo que pasa es que todas las partidas siguientes son como... Estás con Daji, pues... Eres malo. A por ti vamos. Y te enfrentas contra todos los líderes. Y Daji venimos a ver. Eh... No tiene pinta de estar por la causa tampoco. No, si Daji es mala. Eso está claro. Cojones. Están... La mitad de las conversaciones de las partidas siguientes es bueno, pero... Echar un ojo a Daji que seguro que está tramando algo. Y es que... Es que está claro. Sí, además que saben todos los vídeos como así de repitarlo de... Uy, qué mala. Uy, soy muy mala. Ya. Me da igual. Pero sin embargo sí que la puedes usar y en realidad luego no te traiciona o no sé qué, porque... Ya está en tu equipo, o sea. Sí, sí. Una vez que está... La puedes manejar, entonces. ¿Ves así? Uy, qué mala que soy. La verdad es que prácticamente he usado nada más que a Wei Yan, pero... No hace falta más. Habiendo Wei Yan, para qué usar otra cosa. Sí, no he tirado su mazo. Ahora, el caso es que después... ¿Nos corta el online o...? Sí, sí. Yo estoy en mi pueblo 8 ya, eh. Ah, ya estás en tu puto pueblo. Hay una acción que reclutar, que no sé si es que te quedarás con el que has jugado paciente. No lo sé. O bueno, será, no sé la verdad. Pero bueno, que... Tenemos tiempo de una partida, hemos hecho una partida. Ya el próximo día con un poco más de tiempo Pues te haremos más y eso Y con un poco de suerte se te oyerá algo el micrófono Tini, porque se escucha como ¿Qué quieres que le haga, tío? Es el Es que no se le puede hacer más Es que es el El equivalente a las fotos del Yeti en la niebla, macho O sea Se te oye bastante regular Pero bueno, nada Ya lo cambiaré para satisfacción de todo Sí, es que tío Estoy regulero, pero bueno Otro día más, yo mientras seguiré haciendo Eso, mejor lo dejéis En el otro vídeo, lo de los comentarios de Equipos que queráis ver y mierdas de esas Pues en el otro vídeo mejor Porque este es un poco más Tini y yo haciéndolo imbécil Bueno, bueno Pues bueno, nada, hasta luego Pues nada, hasta luego